¡Ven mi sabor! ¡Vamos a Lenita! ¡Pero qué bonita! ¡La nueva boda con flor! ¡Sigue mejor! ¡Tito que alegante, mi! ¡Tito que alegante, mi! ¡Tiro que voy a llorar! ¡Tiro que voy a llorar! ¡Eso jamás! ¡Tanto tiempo en su pimiento! ¡Tanto tiempo en su pimiento! ¡No quisiera recordar! ¡No quisiera recordar! ¡Te quiero llamar a Tisdillo! ¡Te quiero llamar a Tisdillo! ¡Dándelo para consolarme! ¡Dándelo para consolarme! ¡Pero yo no me da tu cuenta! ¡Pero yo no me da tu cuenta! ¡Hoy me quedo prepárate! ¡Hoy me quedo prepárate! ¡Baila, baila! ¡José, pala y gris y González! ¡Y nos vamos a Magdalena! ¡Y a Galen! ¡Roginio, Flores, Valencia! ¡Añita, León! ¡Esa vueltecita! 6 Las prometas de uncertain Los prometas de realities ¡Fuero faltas para mí! ¡Fuero faltas para mí! Sí, yo soy tu amor primero Sí, yo soy tu amor primero ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te alejas? Ase corazón me duele Ase corazón me duele No soportes de dolor No soportes de dolor Para juzgar este mal Para juzgar este mal Solo quiero un nuevo amor Solo quiero un nuevo amor Ya no lloré Amoracito, muy impuesto Ya no lloré Ahora tengo un nuevo amor Muy impuesto me casaré Ya no lloré Amoracito, muy impuesto Ya no lloré Ahora tengo un nuevo amor Muy impuesto me casaré ¡Qué rica, qué rica está! ¡Qué rica cuchilla! ¡Elizabeth Núñez! ¡Qué rica cuchilla! ¡Qué rica cuchilla! ¡Qué rica cuchilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se goza!